Bueno Fácil, penúltimo partido del año fuera de casa, fuera os están saliendo las cositas muy bien, me imagino que con mucha ilusión Pues sí, la verdad es que en este caso los dos partidos de afuera son cuatro puntos, que la media es buena y bueno, tenemos que seguir en esta línea, en este caso lejos de Chapín Después de otro palo en Chapín, ¿cómo se ha levantado el equipo durante la semana? También una semana rara con los días de fiesta La verdad es que sí, un palo muy duro, muy tocado, estábamos todos, pero al final nos tenemos que levantar Sobre todo primer, segundo día son duros, pero bueno, a raíz ya del martes y miércoles el equipo otra vez se ve que está enchufado Estamos enchufados, con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, de cambiar un poco toda esta dinámica O se encuentra con un civil atlético que también está abajo, pero que está en su mejor momento Me parece que son tres o cuatro jornadas sin perder Sí, al final es que sinceramente lo digo, que la categoría cualquiera te puede ganar Y en este caso viene de una buena racha, es un equipo joven, jugadores con mucha proyección Y va a ser un partido muy jodido, un partido que bueno, que lo tenemos que plantear bien, competir muy bien para traernos los tres puntos, que es lo que queremos O sea, dicen que los filiales siempre son capaces de lo mejor y de lo peor ¿Es distinto el partido quizás por eso o es igual? A ver, sí es cierto que los filiales y sobre todo la gente joven, que suele ser este tipo de equipo Pueden pasar estas cosas, de dar lo mejor o lo peor Pero bueno, vienen en una dinámica buena Yo creo que nosotros nos tenemos que preocupar de lo nuestro, de hacer las cosas bien Estamos muy metidos, muy enchufados y tenemos mucha confianza Con el reque, bueno, seguís sin ver puertas aquí en casa y también hubo muchos desajustes atrás ¿Qué has hecho hincapié esta semana? Al final, como todas Al final intentamos y trabajamos cosas que en situaciones de partido estaban trabajadas y no estaban saliendo Y bueno, hemos seguido insistiendo Al final yo creo que es un poco más de concentración Y bueno, esperemos de que de una vez por todas empecemos a ser el equipo ese sólido que queremos Y bueno, revertir, como he dicho antes, la situación Hablado de tema de concentración, me imagino que es lo más complicado de trabajar, ¿no? A ver, al final no es individual cada uno porque al final eso también se trabaja Pero bueno, ya te digo, creo que ha sido una semana muy buena en todos esos aspectos Y confiamos de que mañana va a salir todo bien ¿Vuelve Oca después de la sanción? ¿Cómo está José Ramón? José Ramón entra en la lista, la verdad que las sensaciones son buenas Y bueno, de mañana, en este caso mañana está disponible Veremos a ver cuánto puede jugar Digo que se te cae el parejo Sí, Rafa sigue con esa lesión Y bueno, en este caso disponemos de todo, sí El partido también es un sábado por la tarde, un horario un poco extraño ¿Puede influir algo o...? No, al final, en ese sentido, nada Hay que ir a jugar contra la ilusión del mundo Lo que puede influir es que hay que hacer las cosas bien Para estar ese fin de semana, sábado, noche y domingo disfrutando Y también quizá, Lursi, puede influir un poquito la lluvia, ¿eh? Al parecer mañana creo que estaban diciendo que no había dado agua Pero bueno, igualmente Tenemos que esta semana también lo hemos trabajado de esa manera Nos tenemos que aclimatar a lo que haya y nada Y en ese sentido, bueno, no nos preocupa